Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los talentos. Como pueden ver, tengo talentos. 20 de daño, 20 de daño, 20 de daño. Yo lo que hago, yo no gasto oro. El oro lo dejo, por ejemplo, cuando voy a sacar algún... Ya estoy cerca de sacar algún David y me falta oro o en cuentas grandes cuando ya voy a sacar algún neto, ¿verdad? Y por lo menos yo les comento a algunos amigos y les aconsejo de que cuando vayan a buscar talentos no gasten el oro. Porque si gastan de a poquito, a veces sí salen buenos talentos, a veces no. Yo les voy a enseñar cómo es que hago yo. Yo, por ejemplo, si voy a buscar en un David, yo, por ejemplo, si uso fuego, si me sale energía, si me sale cegadora, si me sale salud, si me sale daño, ya sea fuego, sea escuadrón. Cosas que vayan en torno a mi ataque de fuego, yo los voy poniendo porque así ese sistema va dando vuelta, va girando, va girando, va girando. No sé si se entiende. El oro casi no lo toco. Entonces, aquí está mi ataque de bomba. Aquí está. Más o menos yo agarro así, cinco sicarios y le doy. Si no me sirve. Si tengo oro y hay promoción, ahí salió el ataque, el de misil. Ahí está. Un 4 de 5 sin oro. Este lo voy a poner porque va relativamente en torno, ¿verdad? Al ataque. Si no cae una base, si no cae la base, pues, le tiro misiles. No pasa nada. Sí, o sea que me funciona. Y así sucesivamente voy buscando, voy buscando, ya sea para defensa, ya sea para ataque. Y así yo los voy buscando poco a poco, ¿verdad? Ahora, cuando ya tenemos el talento 5 de 5, lo que necesitamos para subirlo a 6 de 6 es tenerlo en violeta y tener unas medallas que se llaman medallas de honor. Son unas azules. No me acuerdo si tengo aquí. Yo creo que no he jugado ese evento en esta cuenta. Ya voy a ver, voy a ver. No, 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 no tengo aún. Aún no tengo esas medallas de honor. Esas medallas de honor las dan en ciertas redadas, ¿verdad? Que uno hace. Y aquí, pues, llevo, creo yo que como 6, David. Ya voy a ver. De 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, David. 6, David, llevo. Y tenemos en contratos 19 de 25. Y en fichas, 88 fichas. Es decir, que la próxima ruleta sale un David. Siempre vayan guardando las fichas. No las gasten de un solo. Ah, aquí podríamos buscar un David. Vayan guardando. No se las gasten de a poquito. Cuando vayan a gastar, gasten de un solo. Y pues, quedan cordialmente bienvenidos a nuestro cartel. Que se llama The New Generation. La nueva generación. Vamos ganando en guerra. Voy a donar para subir. Nivel de donación. Cualquier duda, ya saben. Estoy a la orden. Me escriben para hacerles video de cómo armar los ataques. Cómo sacar David. Cómo armar defensas. Qué poner en defensas. Etcétera. Muchas gracias a todos por las suscripciones. Por las vistas a los videos. Es de muchísima ayuda para mí. Saludos a todos. Pasen un muy buen día. Una buena tarde. Aquí son las 2 de la tarde. Gracias. Mil gracias por ver mis videos.